¡Qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante las manos como yo! ¡El que quiere un vino en cartón! ¡El que quiere un vino en cartón! ¡Direccion! ¡Y, y, hey, 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 hey! ¡Qué calor, qué calor! ¡Oh, eh, oh! ¡Qué calor que tengo yo! ¡Que levante las manos como yo! ¡El que quiere un vino en cartón! ¡El que quiere un vino en cartón! ¡Y las manos arriba haciendo palmas! ¡Palmas! ¡Y, hey, 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 hey! ¡Que levante las manos el que quiera tomar! ¡Que la caja de vino va a empezar a pasar! ¡Que levante las manos el que quiera tomar! ¡Que la caja de vino va a empezar a pasar! ¡Que la caja de vino va a empezar a pasar! ¡Viva, cabrón! ¡Viva, cabrón! ¡Viva, cabrón! Hey, 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 hey Qué calor, qué calor, oh, eh, oh Qué calor que tengo, soy que levanten las manos como yo El que quiere un vino en cartón El que quiere un vino en cartón Y las manos arriba haciendo palmas, palmas Y dice, hey, 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 hey Que levanten las manos el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levanten las manos el que quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar